A menudo veo el mismo sueño, ahora es más insistente que antes, como si el sueño quisiera obligarme a volver a aquellos lugares amados hasta el dolor. Esos entrelazados en arabescos, similares a la tela de una araña que evocan como siempre el amor, la vida y la muerte, me hechizaron desde siempre, no sé cuándo comenzó, o si lo sé. A menudo veo el mismo sueño, ahora es más insistente que antes, como si el sueño quisiera obligarme a volver a aquellos lugares amados hasta el dolor. Esos entrelazados en arabescos, similares a la tela de una araña que evocan como siempre el amor, la vida y la muerte. Me hechizaron desde siempre, no sé cuándo comenzó, o si lo sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!